Y bueno, ya que estamos de saludos, ahora vamos a ponernos un poquito más serio y vamos a saludar a realmente quienes son prácticamente los héroes de esta ciudad, chicos. Ah, gracias, Juan. Vamos a mandar un saludo enorme a todos aquellos, a todos los bomberos en su día. Vas a dar, también. Así de, no, no te pongas mal, no te pongas mal. Las lágrimas acá, por favor. Purificamos el agua y la tomamos. Un saludo muy grande para todos los bomberos, bueno, que dan su vida por nosotros, para arreglar las cradas que nos mandamos nosotros. Tienen que estar los bomberos para ayudarnos y sacarnos de los apuros. Yo pensé que era mi vieja, mi vieja bombera, no sabía. Así que un saludo muy grande y nuestro más que recondra, remerecido respeto para ellos. Así que el final de nuestro programa va a quedar dedicado para ellos. Hasta la semana que viene, gente. Y muchísimas gracias a los señores bomberos Bolívar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está igual de bien Todo está igual de bien